El presidente Milley salió a bancar a María Corina Machado y explotó contra el dictador y parásito de Nicolás Maduro. Se vienen las elecciones en Venezuela. Gabriel acaba de postear el presidente Javier Milley. Lo ponemos común ahora, a ver. Efectivamente porque hay información reciente, Hugo, respecto a una llamada, una comunicación telefónica entre Javier Milley y la principal referente de la oposición en Venezuela. No es la candidata a presidente porque está proscripta para ser candidata. El candidato es Edmundo González Urrutia. Pero esto es lo que dice María Corina Machado sobre esa conversación, que fue grata, dice, y le agradeció el apoyo y el compromiso de su gobierno y del equipo político de Cancillería durante estos meses tan difíciles para los venezolanos y para nuestra gente en los comandos de campaña. Le reiteré mi confianza en el inquebrantable espíritu libertario de los venezolanos y nuestra convicción de que este 28J será una gesta cívica histórica. Obviamente hay muchísimo optimismo por parte de la oposición en Venezuela. Y dijo que el presidente Milley me reafirmó su apoyo a nuestra causa, a los valores democráticos y a la libertad. A este tuit le responde Javier Milley diciéndole, María Corina, siempre estaremos junto al pueblo venezolano en esta lucha por la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Es el mensaje con el que Javier Milley a horas de la elección en Venezuela deja su claro apoyo al espacio opositor. Damián, las encuestas hablan de 25, 30 puntos a favor justamente de González. María Corina Machado que habló con Javier Milley y hoy temprano Adorni en la habitual conferencia de prensa que brinda ante todos los periodistas agritado en Casa Rosada. Se refirió a lo que sucedió con Alberto Fernández. Recordemos que Alberto Fernández estaba convocado para ser veedor internacional en estos comicios. Habrá una comitiva de argentinos que es encabezada entre otros por Roberto Varadel, Ariel Basteiro. Entiendo que va Ramiro Marra también. Y Alberto Fernández era el principal referente como expresidente de la Nación. Dijo Alberto Fernández, si pierde Maduro tiene que tirar el poder. Eso bastó para que lo bajen de la lista de devedores. Adorni, esto decía, mirá. Nuestro deseo de que el domingo se respete el derecho a votar en Venezuela. Entendemos que los venezolanos están cerca o cada vez más cerca de recuperar la plena democracia. En este sentido, expresamos nuestra consternación por el comunicado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, donde además de apoyar al régimen del dictador Maduro, calificaron al gobierno del presidente Mirey como fascista. También nuestro estupor y también consternación ante la decisión del régimen de impedirle al expresidente, el profesor Alberto Fernández, su participación como vendedor internacional, convocado por el Consejo Nacional Electoral, del proceso que se desarrolló el domingo en aquel país. En sus propias palabras, le fue denegada la entrada al país, solo por decir que si el oficialismo es eventualmente derrotado, debe aceptar el veredicto popular. Bueno, te digo, le ha logrado Maduro la dictadura venezolana a este verdadero milagro, ¿no? Bienvenido sea. Así que el gobierno argentino se solidarice, y la razón que tiene en hacerlo, ¿no? Con el expresidente Alberto Fernández. ¿Es capaz el gobierno de Maduro de entregar el poder o imaginas un fraude? Bueno, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Venezuela las elecciones no son obligatorias, es un concepto que a veces nosotros nos olvidamos porque acá hay que ir a votar obligatoriamente, por lo tanto el nivel de participación va a ser clave para que la oposición pueda imponerse, no le permiten participar, ahora sabemos que Alberto Fernández y los veedores brasileros que iban a ir a las elecciones decidieron no asistir porque el propio gobierno de Caracas les pidió que no vayan. Por lo tanto, insisto con la idea de que Maduro da señales confusas. Habló de baño de sangre también, ¿no? Dijo una especie de amenaza como diciendo, si nosotros perdemos esto se va a complicar. Yo creo que a lo que apunta Maduro es, si él llega a perder y abandona el poder, que no se lo persiga. Si uno escucha a los analistas venezolanos, habla de que no hay que ir en busca de esa venganza en contra de Maduro, sino como de avanzar y dar un nuevo paso hacia el futuro para toda Venezuela junta, digamos. Bueno, está Walter Molina, que es politólogo argentino en Venezuela. Queremos esta misma mirada. ¿Es capaz de reconocer la derrota? Maduro, que parece ser perdedor por amplia diferencia en las encuestas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, siempre hay que partir del hecho de que obviamente ningún tirano y ningún dictador quiere salir del poder, pero estamos hablando si hay una diferencia abismal, de una diferencia de más de 30, 40 puntos en todas las encuestas. Estos y los votos del exterior que no permitieron a más de 5 millones votar, imagínense la diferencia tan grande. Hay 8 millones, en la diaspora venezolana hay 8 millones fuera de Venezuela. 8 millones fuera de Venezuela, de esos 5 podríamos votar y apenas lo podemos hacer 69 mil. Sin embargo, se están moviendo cosas y creo que se están moviendo para la posibilidad de una transición. De hecho, acabo de leer la noticia de que al final Celso Amorín sí va a ir a ser veedor de las elecciones en Venezuela. Lo confirmó el propio Lula. Se están moviendo cosas porque Nicolás Maduro ya no tiene gente, ya no tiene el apoyo de la sociedad y además ahora ya no tiene tampoco el apoyo de la comunidad internacional, ni siquiera de sus propios antiguos aliados. Le queda Rusia e Irán. Le hago la misma pregunta a Gélis Manuel Urbina Vera, presidente de Primero Justicia Argentina. Argentina es venezolano, por supuesto. Y la pregunta es la misma. ¿Es capaz Maduro de dejar el poder si pierde las elecciones el domingo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero agradecido por la invitación acá al programa. Yo creo que Maduro está en un escenario donde él sabe que el pueblo venezolano contundentemente va a salir a votar el 28 de julio. Sabe que la gran mayoría del pueblo venezolano quiere un cambio y yo creo que por ahí se viene un escenario de negociaciones, de transición, donde él tiene que comenzar a reconocer exactamente esa mayoría contundente del mundo. Pero ¿por qué reconocería, para ir mientras vemos unos gráficos, por qué reconocería si es un dictador y ha cometido otros fraudes? ¿Por qué esta vez reconocería la derrota? Mira, la diferencia con otras situaciones, como te mencionaba, es que ahora estamos hablando del 80% de un país que quiere un cambio y que además está movilizado. No solo es que lo quiere y lo necesita, sino que está movilizado, que la comunidad internacional le ha soltado el brazo y que los propios militares, que al final es su sostén, su guardia pretoriana, muchos de ellos, los cuadros medios y bajos, también necesitan una salida. Elis. Igualmente, comparto lo que dice mi compañero Walter. Yo creo que en este contexto es muy diferente a las elecciones aquellas, por ejemplo, entre Capriles y Nicolás Maduro, que teníamos una mitad del pueblo dividido entre el chavismo y la oposición. Ahora ya es contundente. Es contundente. Creo que no hay una manera que ellos nos puedan ganar en el escenario electoral y ahí es donde él no, creo que no tiene opciones. Es increíble, ¿no? Porque la plataforma del desarrollo de Rusia, de Irán y de China está en Venezuela, ¿no? En Caracas, me parece, ¿no? Regionalmente, claramente, tiene una influencia muy fuerte. Lo que yo me pregunto es por qué los noto muy confiados a los dos y uno mira, por ejemplo, la movilización de ayer del cierre de campaña de Maduro y claramente sigue teniendo, aunque sea una milicia quizás rentada, una militancia rentada, que trabaje en el Estado, es importante. Y esto de que no sean elecciones obligatorias también hace que eso, sabés que es un piso de votos que Maduro probablemente vaya a tener. No temen ahí que la elección sea más pareja a lo que marcan las encuestas y que el fraude que ya ha cometido el chavismo en otro momento se vuelva a repetir. ¿Walter? Mira, no hay forma electoral, esto lo digo con base en números, con base en la realidad, de que Maduro pueda siquiera acercarse a eso. Lo que viste ayer en las imágenes en Caracas, la mitad de eso, que no llenaron ni siquiera la avenida Bolívar, que es la que pretendían hacer, iban evidentemente obligados. A diferencia de lo que fue la movilización increíblemente masiva, histórica del cierre de Madrid y el mundo, que se hace sin los medios de comunicación dentro de Venezuela, evidentemente, sin movilización, porque todo esto ha sido una campaña de la gente y es ahí la diferencia, es la gente la que asumió esta campaña para ella. Elis. Igualmente. Creo que Nicolás Maduro está absolutamente solo, se manejan en su estructura política por la obligación de los empleados públicos, que en su momento tenían una gran mayoría, creo que en la actualidad son muy pocas personas los que de verdad van a votar por él, más allá de las amenazas, amedrentamiento, del voto obligatorio o un voto acompañado en donde pueda existir capaz fraude en alguno de los centros electorales donde no se debe permitir ese voto acompañado, pero es tan grande la mayoría de los venezolanos que van a salir a votar que no les va a permitir modificar esa pequeña porción. Damián, una última agradección de tu visita. ¿Cambia el escenario geopolítico si pierde Maduro en la elección? Bueno, a nivel regional definitivamente Rusia o países como China van a tener menos acceso directo a la región, igualmente la mayoría de los países tenemos vínculos con Rusia y China, pero definitivamente van a perder esa base tan importante. También una cosa que ten en cuenta es cómo impacta el resultado de Venezuela en Cuba, ya que Venezuela apoya directamente al régimen cubano y también podríamos tener un resultado a larga distancia. Bueno, me decís Flor, si tenemos ese gráfico para ver la cantidad de gente que vota, lo miramos para repasar un poco. Esto es las elecciones en Venezuela, 21,4 millones de votantes registrados, hay 5 millones de votantes que vienen al exterior, ahí es donde hay algunas discusiones de que no les han habilitado votar a estas 5 millones de personas, porque solamente 70.000 están habilitados por las dificultades que tuvimos para inscribirse y el elevado costo de tener pasaporte vigente, por eso en la Argentina que hay tanta, una comunidad tan grande de venezolanos, solamente unos 2.000, si no me equivoco, son los que van a ver. 2.600, sí, correcto. 2.600. La gente, si cambia, si hay alternancia finalmente después de casi 25 años, ¿la diáspora venezolana vuelve? Creo que muchos millones de venezolanos van a volver, hay muchos que ya se asentaron en los países en los que están, pero muchos van a volver y esto es fundamental también para la región, ya que preguntaba sobre la situación, sobre cómo afecta esto hacia afuera. Ahora, somos 8 millones de venezolanos que estamos afuera y por lo menos un 20% de la población dentro va a emigrar si Maduro sigue por la fuerza, que es la única manera que tiene para hacerlo. En cambio, al contrario, sería regresar a la migración. Si gana el mundo González Urrutia, Ellis, ¿habrá una revisión de todo el hecho por el chavismo, por el madurismo y cómo piensa la economía, en este caso, si gana el mundo González y si va a ser él o Corina Machado quienes gobiernan? Ok, yo creo que se viene un proceso bastante importante en donde si existe la victoria de Edmundo González, luego vendrán 6 meses hasta que se haga la respectiva entrega de poder. Creo que en todos esos meses se puede observar que habrán negociaciones y obviamente un pequeño gobierno de transición en donde figuras del chavismo capaz van a convivir dentro de ese futuro gobierno también de Edmundo González porque sabemos que hay muchas personas obviamente manchadas a nivel de corrupción, de delitos de lesa humanidad y todo lo demás. Y bueno, por ahí creo que en gran parte el tema económico de Venezuela tardará un poquitito en poder recuperarse pero yo creo que tenemos todo el potencial para que la nación vuelva a levantarse y obviamente muchísimos de los venezolanos puedan regresar para así aportar ese granito de arena en Venezuela. Bueno, dicen que el proceso es similar desde la campaña a lo que Miley está haciendo en la Argentina, ¿no? ¿Es parecido o no? Bueno, es un proceso como te decía, en Venezuela, en toda Venezuela no vas a encontrar una sola valla de Edmundo González Urrutia, es un proceso que se hace mucho por redes, que como te decía lo hace la misma gente, todos los eslogans, las canciones se hicieron con inteligencia artificial, se mandaron por WhatsApp, porque además es la forma que tiene la gente de comunicarse, como te digo, no hay medios libres en Venezuela, así que sí, ha sido muy orgánico y el liderazgo de María Corina, si se quiere, en una analogía, obviamente estamos hablando de un país en democracia y uno no en democracia. ¿Quién va a gobernar? Va a gobernar Edmundo González Urrutia, María Corina es una mujer que es respetuosa de las instituciones y que tiene un liderazgo, evidentemente, esto no es menor, uno de los historiadores más importantes de Venezuela, Elías Pino y Turrieta, dice que es la mujer más importante de nuestra historia y yo lo creo también, así que... No, porque se habla del mundo, no sé, Elías, ¿qué pensás? También del fenómeno Biden, ¿no? Porque se lo ve grande por momentos, dice que habla bajito, bueno, hay algunas caracterizaciones que no son necesariamente de Maduro, que hablan un poco del estilo, ¿no? Del candidato de Venezuela. Bueno, algo que sin duda alguna hay que sacar a la luz es que María Corina ha sido la líder de este proceso, obviamente viene, ha sido respaldada de haber ganado ese proceso de elecciones primarias en Venezuela y creo que es una persona, como lo decía mi compañero Walter, que respeta las instituciones, por ahí también se puede venir un plan de gobierno en donde obviamente va a ser partícipe y protagonista de todas las medidas económicas o políticas que se vengan en Venezuela, pero yo creo que, bueno, va a estar ahí encabezando lo que va a ser ese gobierno de Edmundo González. Tocan de escuchar, Maduro está destrozado, no lo quiere nadie, hasta su, a ver, su compañero en el continente, estamos hablando de Lula, le soltó la mano, nadie lo quiere a Maduro porque sabe que va a perder, a ver, ningún venezolano de bien, honesto, que trabaja, que se rompe el lomo, lo puede votar a Maduro. A ver, vamos a estar cubriendo las elecciones en este canal, vamos a traerte toda la mejor información para que puedas saber lo que está pasando minuto a minuto en Venezuela, esto va a ser el domingo, seguramente vamos a estar hablando con Ramiro Marra desde Venezuela y nos va a contar cómo está viendo las cosas, cómo vio el tema de las votaciones, pero ojo que todos estos parásitos, todo este zurderío va a querer hacer fraude, va a querer hacer trampa. No quiero adelantarme, pero si Dios quiere y sale todo bien, mañana vamos a tener un video hablando con venezolanos. Y la gente de Venezuela tiene esperanza, tiene fe, pero sabe cómo se maneja el chavismo. Saben cómo son, que no son gente sencilla, que mandaron a matar a un montón de personas. Es más, hablando con un venezolano, me contaba que recibió cuatro tiros y me los mostraba. Mira, yo recibí un tiro acá, otro tiro acá, uno en la pata y a mis compañeros le pegaron un tiro en el ojo, el otro en la cabeza y yo los perdí. Así me decían los venezolanos y yo no lo podía querer. Le decía, ¿cómo? Sí, sí, porque es una dictadura allá. Yo fui un montón de veces a marchas, todo, hasta que me fueron a buscar. Y cuando me fueron a buscar, yo tengo hijos, tengo familia, me tuve que ir. Y me vine para la Argentina. Y el venezolano que entrevisté estuvo seis años viviendo acá. Y ya en una semana se va a ir. ¿Saben por qué? Porque quiere volver a Venezuela. Pero espera ganar. Vuelve a Venezuela si gana la libertad. Él tiene fe, pero me explicaba. Yo tengo fe. Siento que es un cambio de verdad. Pero esperemos que no hagan fraude. Y además de no hacer fraude, porque ya está... A ver, las elecciones de Maduro ya están perdidas, porque el pueblo no lo va a votar. O sea, la gente está cansada. Si ustedes ven a lo que es la candidata, lamentablemente no puede ser candidata, pero es la líder del espacio, de la libertad de Venezuela, María Corina, se van a dar cuenta que cada vez que hace un acto o una marcha explota. Las calles le quedan chiquitas. Y Maduro tiene que utilizar el monopolio del Estado, darle a la gente un pedazo de pan, darle un poquito de arepa para que vaya al acto. Y lo peor es cuando hace un acto, y como es un acto falso, porque les tiene que dar cosas a la gente para que lo vayan a alentar, ponen un dron y no hay nadie en la calle. María logra hacer movilizaciones increíbles. Por eso María Corina va a ganar las elecciones con su espacio y va a arrasar en Venezuela. Pero esperemos que el monopolio de la fuerza que tiene Maduro no lo utilice para andar a matar a los ciudadanos de bien. Lo único que espero es que si llega a pasar eso, se metan las potencias y lo saquen del poder. Porque el pueblo va a decidir votar por libertad. Y votar por libertad es votar por el espacio de María Corina. Liberal Libertario, me gustaría saber tu opinión. No te olvides de comentar. Sabemos cómo es Maduro, que si vos pensás distinto, te manda a silenciar. No te deja participar en las elecciones. Así que no se olviden de comentar que quiero saber su opinión. No se olviden de suscribirse al canal y no se olviden que tenemos muchísimo contenido para este fin de semana. Así que suscríbete, dale me gusta, comparte el video y no te olvides de que si me quieres dar una mano para poder seguir creando contenido, te dejo mi alias de Mercado Pago con lo que vos puedas. Con lo que esté a tu alcance. 10, 20, 30, 40, 50 pesos argentinos, máximo 100. A mí me ayudas un montón. Liberal Libertario, te quiero mucho. Gracias por estar y gracias por bancar. Nos vemos.